Recuerdo que cuando salió la carta, la presunta carta de Ismael Elmayo Zambada, aquí en Sin Censura nos dijiste, esto me parece una muy mala telenovela, palabras más, palabras menos. ¿Cómo catalogas esta extensa carta de Genaro García Luna? Si la del Elmayo Zambada te pareció una mala telenovela, ¿qué te parece la larga carta de García Luna? Pues yo creo que lo que es la carta también se me hace que fuera una segunda telenovela, porque como te digo, yo creo que Genaro García Luna está enojado con el presidente López Obrador por comentarios y todo eso, pero no es el presidente que lo condenó en una corte aquí en los Estados Unidos, fue un jurado.